Por segundo año consecutivo, el puerto Salvador Allende realizará el Halloween Car Fest, un evento que reunirá a los dueños y amantes de los vehículos modificados. Son más de 400 vehículos modificados, también vienen motocicletas y vehículos grandes que participan en competencias de sonido, también hay modificaciones en los mismos y también lanzamientos de llamas, entre otros detalles que los va a dar a conocer Edwin. El puerto Salvador Allende se escoge por la inmensidad que tiene, estamos hablando de 29 manzanas, 4 etapas y es el único centro con esa dimensión que tiene la seguridad para el público así como para los vehículos ya que todo el área está perimetrado. El Halloween Car Fest estará dividido en 22 categorías, entre las que destacan competencia de carros modificados, competencia de sonidos, quema de llantas, vehículos lanzallamas, entre otros. Un evento único a nivel nacional, ya que tenemos participantes de todas las regiones del país, también vienen participantes de nuestro país vecino Honduras, ellos estarán participando en la categoría Tuning. El evento se trata, son 22 categorías, donde hay categorías de audio, exhibición de autos modificados, lanzallamas de motos, lanzallamas de carros, vamos a tener la categoría limbo, vamos a tener también una categoría nueva que se llama Donald Contest, es una categoría donde los carros de tracción trasera giran alrededor y el vehículo que haga más vueltas y tire más humo a la llanta se lleva más chance de ganar. Desde las 10 de la mañana de este próximo domingo 29 de octubre, los turistas que visiten el puerto de Salvador Allende podrán participar de este magno evento que reúne a los amantes de los vehículos modificados. Para TV Noticias, María René González.